Que de donde vengo Vengo de un lugarcito muy chiquitito lleno de amor Viva Ciudad Juárez, linda frontera, linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Viva Ciudad Juárez, linda frontera, linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Que de donde vengo, que de donde soy Vengo de un lugarcito muy chiquitito lleno de amor Vengo de un lugarcito muy chiquitito lleno de amor Viva Ciudad Juárez, linda frontera, linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Viva Ciudad Juárez, linda frontera, linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Viva Ciudad Juárez, linda frontera, linda frontera, linda frontera, linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor